... Tratando de ser breve, me sumo a cada... Perdón, me sumo a cada uno de los compañeros que han venido estarnando el recuerdo del maestro, del doctor Benjamín Laureano Luna, ¿no? En estos días que he tratado de ingerir el trascender del doctor y tener presente... Antes que nada, tener la oportunidad en unas últimas ocasiones conversar con él, ¿no? Regalarme esa experiencia de la fortaleza de que hasta el último instante de su vida compartió cada una de sus experiencias y su tiempo para el pueblo mexicano, muy en lo principal. Yo tengo el concepto de que el doctor Benjamín Laureano fue creado en un molde de esos que están hechos a base del sacrificio de abnegación pero que muy pocas veces esos moldes persisten. Para mí él fue creado en un molde muy especial, único que... No creo, no creo que lo vaya a ver aquí como que se rompe ese paradigma de que el alumno sale mejor que el maestro. Nos está dejando un legado, un compromiso. Yo me sumo a las palabras del doctor Ricardo Sepúlveda. Tuve la oportunidad de que... Sus familiares directos, sus hijos me dieron la oportunidad de antes de trascender, generar un compromiso, ¿no? Y ciertamente yo lo refrendo. Hay muchas cosas que reconocer, que agradecer. ¿Se puede pedir? Bueno, ciertamente el doctor Sepúlveda, que aunque no está aquí, me consta que dio todo por tratar de que el doctor tuviera una partida digna a su calidad. Todo lo que ustedes han venido mencionando, cada uno de los compañeros, yo verdaderamente me sumo, envidio la experiencia que muchos tuvieron como el maestro y el licenciado Chirinos, que recorrieron gran parte de su experiencia y su vida. Yo aprovecho esta ocasión, pues, para quedar muy presente que el doctor, como lo dije en mi última intervención, que se me dio la oportunidad de participar con ustedes, él, pues, ciertamente no ha partido, ¿no? Para mí es una de esas estrellas con luz propia, que va a seguir muy cerca de nosotros, de todos aquellos que sentimos el compromiso, que tenemos tatuada la camiseta, que estamos conscientes de que esto es hasta el último momento. Y, pues, no sé, yo me considero una persona de carácter fuerte, pero esta es una etapa que, la verdad, sí me dolió. Y, pues, refrendo mi compromiso, ¿no?, de que esto tiene que seguir, me sumo a cada uno de ustedes. Pues, ahora sí que como él no lo dijo, ¿no?, hasta el último momento. Muchas gracias y buenas noches. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos nuestra lucha, cueste lo que cueste. Compañeros parlamentarios, buenas tardes. Agradezco haber conocido al doctor Benjamín, un ícono en la defensa de los derechos humanos. Quedamos todos invitados a emular su ejemplo de lucha combativa. Pionero y defensor de los derechos humanos en este país. Creador de la primera ONG en México. Defensor inalcanzable por la costumbre y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Gracias por sus enseñanzas, doctor. Su sabia sugerencia. Su paciencia. Gracias por haberme apoyado en el proyecto a realizar en el volcán Popocatépetl. Gracias por haberme invitado a participar en el Parlamento de Derechos Humanos. Su casa siempre recibía a todo aquel que pedía ayuda, cobijo. Nunca nos fue negado un plato de comida. Un vaso de agua. Una taza de café. Siempre nos atendía. A pesar de que su agenda estaba repleta de asuntos. Gracias, doctor. Por guiarnos en el camino de la defensa de los derechos humanos. Estamos todos aquí comprometidos a no bajar la guardia, a seguir adelante, a sumar más en ese camino de derechos humanos. Comprometidos a llevar su nombre en alto en el lugar que estemos. Siempre con la camiseta del Parlamento de Derechos Humanos, del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. En este momento invito a todos los compañeros presentes a que estemos mes con mes en este Parlamento, sumándonos al esfuerzo que el doctor hacía constantemente en su sala, en su casa. A no bajar la guardia en nuestra lucha combativa, en llevar el mensaje de paz a todos los lugares de la República Mexicana. A que su mensaje se expanda a nivel nacional y que su luz y el amor por la causa social no muera. Gracias. Señoras y señores, distinguidos parlamentarios. El día de hoy México está de luto. ¿Por qué está de luto? ¿Por qué ha perdido? Bueno, hemos perdido a un gran personaje, como lo acaban de mencionar. Benjamín Laureano Luna es una persona en la cual, como mencionaba Raúl, se hizo el molde y se rompió. El día de hoy es la primera vez que nosotros sesionamos sin él. Dice, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que las Naciones Unidas han expuesto en términos claros y sencillos los derechos que tienen todos los seres humanos en condiciones de igualdad. ¿Por qué menciono esto? Porque él siempre abanderó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Él la hizo suya y participó en cada escrito que hacía. Él fundamentó cada uno de estos artículos. Esta declaración está compuesta por 30 artículos y en los cuales voy a mencionar uno de ellos. Dice que los derechos humanos, que tenemos todos los seres humanos en condiciones de igualdad. Dice que por lo tanto nos pertenecen, son nuestros derechos. Hay que aprender a conocerlos, a contribuir y a fomentar y a defenderlos. No solo para nosotros, sino también para nuestro prójimo. El artículo primero nos habla que los seres humanos nacen libres e iguales. El artículo dos, dice que toda persona tiene derecho, tiene todos los derechos y las libertades sin distensión alguna. En el artículo tercero menciona que todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. El artículo cuarto, que nadie será sometido a esclavitud, ni a servidumbre, a la esclavitud y a la trata. Que están prohibidos en todos y en cada una de sus formas. En el artículo cinco, dice que nadie será sometido a tortura, ni a penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quiero decirles que cada uno de estos artículos, él utilizaba para la defensa de los derechos humanos. Él tuvo una participación activa en la vida política, social y económica de México. Por lo tanto, es importante que nosotros enarbolemos y tengamos como estandarte esa declaración. Dice que toda persona tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y que tenemos sin distensión derecho igual a protección de las mismas. Que todos tenemos derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Que nos ampare contra actos que violen nuestros derechos fundamentales. Reconocidos por la constitución o por la ley. Dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia. Por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos o obligaciones. O para el examen de cualquier acusación contra ellos en materia penal en cualquier otra área. Tenemos derecho a la presunción de inocencia, así como otros. Como lo acabo de mencionar, la declaración está conformada por 30 artículos. En los cuales, él de manera precisa, en cada escrito, él hacía valer tanto la declaración, pactos, convenios, declaraciones y tratados internacionales. ¿Qué es lo que dejó Benjamín Laureano Luna en cada uno de nosotros? Eso, las semillas de la defensa. Y como dice el principio de Naciones Unidas, vuélvete defensor de los defensores de los derechos humanos. Dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, o a un grupo, o a una persona, para emprender, desarrollar actividades o realizar actos pendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Por lo tanto, quiero decir que nosotros podemos utilizar este instrumento internacional en todos los ámbitos legales, administrativos, culturales, civiles y políticos. Quiero leer, porque quiero decirles, que posteriormente de trabajar, ya que concluíamos, teníamos la costumbre de que, de manera muy filosófica, yo le leía algún mensaje, algún texto, a él le daba mucha risa porque decía, ¿sí?, que con la filosofía no se vivía en la vida sino luchando. Y a lo mejor tenía, no, tenía toda la razón, pero era parte también de nuestra conversación. Le voy a dar lectura donde dice, Mi bambú amado, dice que había una vez un maravilloso jardín situado en el centro de un campo. El dueño acostumbraba a pasear por el sol de mediodía. Un esbelto bambú era el más bello y estimado de todos los árboles de su jardín. Este bambú crecía y se hacía cada vez más hermoso. Él sabía que su señor lo amaba y que él era su alegría. Un día su dueño pensativo se aproximó a su amado bambú y con sentimiento de profunda veneración en el bambú inclinó su imponente cabeza y el señor le dijo, Querido bambú, yo necesito de ti. El bambú respondió, Señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que quieras. El bambú estaba feliz, parecía haber llegado la gran hora de su vida. El dueño de él y él irían a servirle. Con voz grave el señor le dijo, Bambú, solo podría usarte podándote. Contestó el bambú, Podarme a mí, señor, no hagas eso. Eso deja mi bella figura. Tú ves cómo todos me admiran. Mi amado bambú, la voz del señor se volvió más grave todavía. No importa que te admiren, si yo no te podara, no podría usarte. En el jardín todo quedó silencio, el viento contuvo la respiración. Dice que finalmente el bello bambú se inclinó y susurró, Señor, si no me puedes usar sin podar, entonces haz conmigo lo que quieras. Mi querido bambú, también debo cortar tus hojas. El sol se escondió, las nubes, las mariposas volaron asustadas. El bambú temblando y a media voz dijo, Señor, córtala. Dijo el señor nuevamente, Todavía no es suficiente, mi querido bambú. Cortaré por el medio y sacaré el corazón. De lo contrario, no podré usarte. Por favor, Señor, dijo el bambú, ya no podría vivir más. ¿Cómo podría vivir sin corazón? Contestó, Debo sacarte el corazón, de lo contrario, no podré usarte. Hubo un profundo silencio, algunos hoyosos y lágrimas cayeron. Después el bambú se inclinó hasta el suelo y dijo, Señor, poda, corta, parte, divide, saca mi corazón y tómame por entero. El señor desojó, el señor arrancó, el señor partió, el señor sacó el corazón. Después el bambú, después llevó al bambú y lo puso en medio de un árido campo, cerca de una fuente donde brotaba agua, donde botaba agua fresca. Ahí el señor lo acostó cuidadosamente en el suelo a su querido bambú. Dice, le ató una de las extremidades de su tallo a la fuente y la otra lo orientó hacia el campo. La fuente cantó, dando la bienvenida al bambú. Las aguas cristalinas se precipitaron alegres a través del cuerpo del pedazado del bambú. Corrieron sobre los campos resecos que tanto había suplicado por ella. Ahí se sembró trigo, maíz, soya y se cultivó una huerta. Los días pasaron y los sembradíos brotaron, crecieron y todo se volvió verde. Y vino el tiempo de la cosecha. Así, el tan maravilloso bambú de antes en su despojo y en su aniquilamiento y en su humildad se transformó en una gran bendición para todas aquellas regiones. Cuando él era grande y bello, creció solamente para sí y se alegraba con su propia imagen y belleza. En su despojo, en su aniquilamiento, en su entrega, se volvió un canal del cual él se valió para hacer fecundas sus tierras y muchos hombres y mujeres encontraron la vida y vivieron de este tallo de bambú podado, arrancado y partido. Quiero decirles que así es la vida de Benjamín Laureano Luna. O sea, que él nos dejó un legado en el cual nosotros debemos de contribuir día con día, trabajando, luchando, uniéndonos, dejándonos de toda acción en la cual no se vea reflejada esa unión para que pueda salir a flote. Quiero decirles que el día de hoy se rinde un gran homenaje, pero no así, señores. Yo quiero que se pongan de pie y que le brinden un fuerte aplauso porque el doctor siempre seguirá presente en este parlamento. y que le brinden No tomen asiento, todos con sus manos al frente, tomen este compromiso el día de hoy. El día de hoy protestan, servir y defender los derechos humanos en toda y en cada una de sus extensiones. Pongan sus manos al frente, es un compromiso fuerte que se escuchen desde... O sea que son unos... ¡Sí, protesto! ¡Sí, protesto! Y Benjamín vive y seguirá vivo siempre porque nosotros representaremos todos y cada uno de la declaración, de los tactos, de los convenios, de los tratados. Lucharemos porque el Frente Mexicano por Derechos Humanos, mensajero de la paz de las Naciones Unidas, siga al frente. Cada uno de nosotros lo representa y en ese sentido nosotros estaremos, ¿sí? Homenajeando hoy y siempre a Benjamín Laureano Luna. Gracias. 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 Gracias.